Cuando aún restan por volver a la normalidad académica, algunas universidades y colegios en su primer mes de operación en MetroPlus ha movilizado cerca de 650 mil usuarios, es decir, entre 25 mil y 28 mil diarios. Está muy bien, eso valió la pena porque es que es muy viable todo eso y máximo ahora cuando está con la tarjeta cívica. Dificultades con la imprudencia de quienes no respetan la troncal de MetroPlus, en especial en zonas como la 45 en Manrique y en la avenida del ferrocarril, además de algunos problemas con la sincronización semafórica, son los inconvenientes por superar. Todavía estamos cercanos a los 100 minutos de vuelta, cuando deberíamos tener 70 minutos. Esta situación no ha sido posible optimizarla al máximo. La alcaldía de Medellín ya autorizó la compra de nuevos buses padrones, aunque el número aún está por definir. Estamos previendo tener nuevos buses también a finales de este año o a principios del año entrante y con eso estaríamos mejorando el servicio de la troncal. Según el Metro, las dificultades mecánicas presentadas en los primeros días ya fueron resueltas.